¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Buenas tardes. Un doble crimen que habría confesado Hugo Bustamante, pero que se registró ese hecho en el año 1996. Y para investigar, indagar, o acreditar o descartar este hecho, ha llegado durante el transcurso de esta jornada personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Está, de hecho, acá, gentilmente con nosotros, el jefe de esta unidad policial, el subprefecto Víctor Salazar Ferrada. Subprefecto, que nos cuente primero a qué se debe la concurrencia de la Policía Civil, qué están buscando y qué elementos tienen justamente para concretar esta búsqueda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos acá constituidos junto a oficiales e investigadores de la Brigada de Homicidios Valparaíso, a solicitud del Ministerio Público, puntualmente Fiscalía de Villa Alemana. Con el objeto de realizar algunas indagaciones e investigaciones en terreno respecto a dos posibles cuerpos que podrían estar en un inmueble particular de la comuna. En este lugar se encontró en el año 2020 el cuerpo de Ámbar Cornejo. ¿Estaría cerca de ese punto estos dos nuevos restos humanos que se está presumiendo están en este punto, subprefecto? ¿Cómo? Según los antecedentes que aporta el Ministerio Público existe la posibilidad que dentro de la propiedad particular exista evidencia de interés para nosotros y es por ello que el día de hoy nos encontramos recabando esos antecedentes junto a personal del Laboratorio de Criminalística Regional y oficiales e investigadores de la Brigada de Homicidios. ¿Cómo llega a oídos de la Fiscalía y la Policía Civil esta información? Que es una declaración que entrega el propio, ya no imputado, sino que condenado por estos hechos, ¿no? Efectivamente había sido el condenado quien actualmente se encuentra en el CCP Rancagua quien mediante confesión había entregado estos antecedentes y motivo por el cual la Fiscalía solicita a la Brigada de Homicidios para el Paraíso realizar esta diligencia indagatoria en la comuna de Villa Alemana. Ahora ustedes ven en imágenes para quienes nos están viendo a través de nuestras pantallas el trabajo pericial al interior de la casa donde precisamente residía Hugo Bustamante y su familia ya no viven esas personas acá. ¿Cómo fue el acceso a este domicilio en hora de esta mañana, su prefecto? Bueno, el acceso se encontraba cerrado, el inmueble se encontraba sin moradores motivo por el cual se solicitó a través de la Fiscalía Local de Villa Alemana una orden de entrada de registro con el juez de garantía respectivo quien autorizó el acceso de nuestros detectives es por eso que nos encontramos ya en el interior realizando los trabajos y las perizas que al caso corresponden. Última pregunta porque sé que tiene que regresar al interior del domicilio ¿Hay alguna noción, porque es un terreno relativamente grande de dónde buscar a 5 metros de algún punto, 10 puntos de otro ¿Hay alguna noción respecto a eso, su prefecto? Eso por el momento en materia de investigación estamos acotando los puntos con peritos del laboratorio y con nuestros detectives con el objeto de realizar un trabajo concreto en el sitio del suceso. Y hablamos de un hecho que ocurrió hace 28 años atrás ¿Cuánto puede tardar la labor policial aquí más o menos? Yo creo que vamos a estar durante el día funcionando vamos a ver la posibilidad de trabajar con equipo con rechazadoras si así es necesario así que esta va a ser una larga jornada yo creo acá en la comuna. Gracias, su prefecto, muy amable. Es el su prefecto Víctor Salazar el jefe de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso en imágenes de Jorge Muñoz ustedes ven el trabajo policial al interior de este domicilio particular por un hecho que según confirmaba la Policía Civil se registró en el año 1996 a ser presente que Hugo Bustamante se encuentra actualmente condenado a presidio perpetuo por el crimen de Ámbar Cornejo acá en la comuna de Villa Alemana en la calle Covadonga y además de ello, previo a ese hecho es que finalmente también se había condenado a esta persona por un doble homicidio en el año 2005 este en el que nos encontramos ahora habría ocurrido incluso antes en el año 1996 acá también en la comuna de Villa Alemana Muy bien, muchísimas gracias José Manuel